Desde la zona más retóndita del universo de contenidos que nos propone la internet Allá viene en el fondo del tacho Voy por ayuda muchacho Surge un canal que se ubica en el selecto grupo de los de menos de 500 suscriptores Amigas Deportivas El canal que te cuenta los pormenores y pormenores de la semana deportiva del ámbito nacional Contribuyendo para que el deleite de esporte en grandes y chicos Una diosa voz nasal con un timbre insoportable y terminada los coles Patadas Pelías Que diferentes somos a los boteros Demas estupideces sin sentido que hacen de Estas con ansias de volver a ver los eventos destacados de la fecha pasada en medio de una edición vertiginosa Acálices de películas, programas de televisión y videos virales de internet generando una peregrinación siempre infructuosa por lograr algún que otro buen chiste Clónicas deportivas es lo que estás buscando Un aporte más a la sobreinformación reinante que equipa a los nervios hasta del más manso Seguinos en Twitter e Instagram No sabemos bien por qué pero tenemos Twitter e Instagram No sabemos bien por qué pero tenemos una chapter de la fecha pasada en medio de la fecha pasada en medio de la fecha a él Pero con mucho de lo que debemos una hora de hacer que el viejo a los nervios hasta el menos que se vuelva a ver los eventos que son de la fecha pasada en medio de Esther